El señor Don Carlos que pega Leboca en el barrio El señor José Hidro Leboca en el barrio El ángel Leboca en el barrio Y el medio visito Dale esto pa' que yo coce Dile, ponle un vellón A la vellonera Compay, que quiero oír Un periódico de ayer Bella mujer, salsa y control Y así se compone un son Quisiera ver el mundo Levantarse y bailar Y olvidar a aquellos temas Que nos ponen a pensar Debajo de ella de reja Para no escuchar los maté Digo, pero ponle un vellón galeño A la vellonera Compay, que quiero oír Un periódico de ayer Bella mujer, salsa y control Y así se compone un son Pero que quiero que todo cani salga y grite Que yo me siento dulzón Y ahora viene a soplar sabroso Viene a soplar el trombo No hablas De la ciudad de Hopkins, Texas No hablas 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 Ahora, que le lo leen y echa pa'lante, baila. Y la gente ayer en la galería, ¿cómo es que dice? Sobre lo suave al ritmo de clave, la orquesta le bró, tiene la llave, invitación al somón, tú no levántate, men. Que gana, que gana, un mijo aguantó, baila, un aplauso a Cali. ¿Se acuerdan del coro? ¿Cómo dicen? Salce, coro, salce, coro, que para Cali le canto yo. Salce, coro, salce, coro. Oye, pa' Cali traemos la salsa. Salce, coro, salce, coro, se confronta y a que de esto no se cansa. Salce, coro, salce, coro, salce, coro, salce, coro. Salce, coro, salce, coro, salce, coro. El estilo de bró, salce, coro, salce, coro. No te vayas que venimos de calco. Salce, 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 pa' que tú camines. Para que veas, para que goces, para que veas romperos, pa' eso fue que vine. Salce, si control pa' los romperos, poseído peligro de corazón. Que rica salsa, para que bailes, para que goces. Aquí tenemos abrazón. Cali, que se sepa. Cali, pa' guau, salsa de la memosa. Andario. Chodo, vamos allá. Junti, vine, guitarra. Junti, vine, guitarra. Junti, vine, guitarra. Contro, control, salsa. Control, 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 con salsa. Yo le doy gracias a cari, caballero. Esa gente nunca se cansa. Porque le damos de la dura, la temperatura. Me hace falta, caballero, con salsa y control. Para que baile, para que goce, cosita rica. Lo traigo de corazón Salsa, salsa, salsa Salsa, palomino, mano De Parcelo y si no haya versos hermano caballero Que hay un montón Música Control, 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 control Señores de la peposa Vente Cali, Colombia entera que a ti este grupo te goza Muchas gracias caballero por el apoyo que tenemos a través del año Óyeme Cali, yo te lo digo que te queremos Y tú eres todo limpaño Salsa, palomino, pa' lo que sea caballero y todos los caleños Salsa pa' los blancos, los morenos, los negros y los trigueños Control, control, salsa y control Salsa y control, 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 salsa Salsa, control, control, salsa y control Gracias cari, esto aquí no se acaba A go